Jorge Alberto Espinoza Cortés, consejero jurídico de Chihuahua, dio a conocer que luego que se llevara a cabo la detención del exgobernador de Chihuahua, se descubrieron una serie de propiedades a nombre de este, uno de esos bienes inclusive superó en tamaño a la misma ciudad capital del estado. Las primeras pesquisas realizadas a los bienes de Duarte, detallaron que esta escandalosa propiedad pudiera incluso alcanzar un costo de 60 millones de pesos. Cabe señalar que este inmueble también será subastado junto con las demás propiedades del exgobernador. Respecto a la adquisición de dicho predio, se sabe que fue comprado en el año 2012, con Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, como intermediario, cuando éste se desempeñaba como director de administración de la Secretaría de Hacienda. El rancho comprado por César Duarte, se encuentra ubicado en Camargo, y cuenta con 40.000 hectáreas, dicho predio se compone de cuatro ranchos, el Cuervo, Santa Rita, San Juan, y los Galemes. Por otra parte, dentro de la propiedad se encontraron entre 900 a 1500 cabezas de ganado. Para finalizar, cada uno de los ranchos que conforman la propiedad, contaron con equipo agropecuario.